El próximo domingo 3 de agosto hay un examen excepcional de evaluación para profesores que desempeñan como directores o subdirectores en las instituciones educativas públicas. ¿Qué información nos puede proporcionar al respecto? Sabemos de que a nivel nacional son más de 14.000 directores al parecer. Sí, efectivamente, como ya es de conocimiento público, el Ministerio de Educación ha hecho una convocatoria excepcional para evaluar a los directores titulares que se encuentran, digamos, con el vencido ya a su plazo de gestión. Y entonces este 3 de agosto van a tener una evaluación excepcional para el cual los directores tendrán que constituirse a las sedes ya convocadas por el Ministerio de Educación. En esos términos, tenemos entendido que de Guaral se estarán constituyendo un promedio de 32 a 34 directores, entre directores y subdirectores, para participar en este evento de evaluación que van a ser sometidos y que va a constar de dos plataformas de preguntas para que puedan ellos responder y permanecer en el cargo. ¿Cuál es nuestra plataforma de preguntas, profesor? Sí, en esta primera fase va a haber una aplicación de la prueba de comprensión de textos funcionales que está relacionado al cargo que ellos desempeñan y una prueba de solución de casos. Entonces, esta prueba tiene dos grupos de preguntas muy marcadas que lo deben desarrollar los directores en un promedio de 3 horas y media que va a durar esta prueba. Ahora, profesor, esto es un cronograma que ha sido establecido por el Ministerio de Educación. ¿Cuál es el siguiente aspecto? Sí, después del domingo 3, que ya los maestros o los editores puedan rendir la evaluación, el día 11 se deben estar publicando los resultados de la primera parte de la prueba, que es de comprensión de textos funcionales, y la segunda fase de la evaluación, que será también entre el 11 al 26 de agosto, que va a consistir en la calificación de la prueba de solución de casos. Previamente, va a haber los resultados de la primera fase, que será una condicionante para poder revisar la segunda prueba, que será hasta el 26 de agosto. Y del 12 al... Va a haber una publicación también de profesores que deben rendir la evaluación del dominio, pero esto es para el caso de... Creo que a Guaral no nos corresponde porque no tenemos lengua originaria. Esa prueba es para los colegios o los directores, cuyos colegios tengan otros idiomas, otros lenguajes que se comunican a nivel de esos sectores. Ahora, un poco para aclarar también el panorama respecto a este examen, profesor, es referido a que solamente van a participar los directores que son nombrados en el cargo, más no los encargados, o los titulares en todo caso. Efectivamente, esta evaluación excepcional es para los directores titulares que permanecen en el cargo. Nosotros sabemos que tenemos maestros titulares o directores titulares y directores encargados. Pero sin embargo, profesor, hay algunos directores que tienen procesos administrativos, como el colegio, por ejemplo, Jorge Bravo de Rueda-Querol, en Chucay. ¿Qué va a pasar con estos directores? No, las normas es bien clara. Los directivos que están con procesos administrativos o con, digamos, cuestiones judicializadas, simplemente no están dentro de la evaluación. No van a ser sometidos a esta evaluación. ¿Cuántos directores se han visto excluidos para este examen, profesor? ¿Ha habido un consolidado? Sí, hay un consolidado. Por eso le decía que a nivel de Guaral creo que están habilitados 32 directores, entre directores y sub-directores. Y desde luego ya hay un filtro que se ha hecho para, digamos, excluir a los maestros que no cumplen con los requisitos que establece la directiva, ¿no? Ahora, hay profesores que aprueben este proceso, profesor, ¿cuándo se unirán el cargo? En realidad ellos están en el cargo, terminan en diciembre, digamos, estas funciones. Su nueva función por tres años empieza a partir del primero de enero próximo, de 2015, ¿no? Profesor, ellos tienen un beneficio, ¿no? Aquellos que rinden, digamos, el examen, ¿cuáles son las mismas profesoras? Mira, el beneficio que acaba de publicar el Ministerio de Educación es que va a haber unos incentivos, aparte de su remuneración, que ya está establecido por el RIM, hay un incentivo de 400 soles, por ejemplo, para los sub-directores, de 600 soles para los directivos que van a... que trabajan en un colegio de un turno, y 800 soles para los directores que se desempeñan, pues, en colegios de doble turno, ¿no? Entonces, esos son incentivos que el Ministerio de Educación, adicionalmente de sus remuneraciones ya establecidas. Ahora, ¿dónde se va a llevar a cabo esta evaluación? ¿Qué es lo que deben portar cada uno de los directores al momento de ingresar al local donde se va a llevar a cabo la evaluación? Sí, mira, el Ministerio de Educación, primero, para saber dónde va a dar la prueba el director, simplemente va a ingresar a la página del Ministerio de Educación con su respectivo DNI, y ahí le van a ubicar en el colegio o la universidad que le corresponde. Esta evaluación es por orden alfabético, es en función al DNI. Entonces, la plataforma del Ministerio de la página web va a orientar en qué lugar va a estar ubicado su centro de evaluación. Y los directores lo que no pueden portar es ningún complemento, digamos, tecnológico, celulares, ni mucho menos, solamente puede ir con su lapicero y su respectivo DNI. Ah, pues imagina, profesor, de que cada director al momento de rendir su examen o su evaluación está inmerso dentro de lo que corresponde a su región, en este caso. Efectivamente, es así. Hoy el director que se está sometiendo a esta evaluación va a luchar contra sí, nada más. No tiene otra competencia, no tiene ninguna otra competencia más que demostrar sus capacidades, sus competencias para seguir desempeñándose en el cargo. ¿Y qué pasa si el director, por ejemplo, no aprueba esta evaluación? ¿Cómo queda esta dirección? El director que no aprueba o no se presenta simplemente va a seguir desempeñándose como encargado hasta el 31 de diciembre y a partir de enero tendrá que ser reubicado a una plaza de docente, de aula o de profesor por horas en un colegio, en su colegio de origen o en un colegio similar al que estuvo trabajando anteriormente.